Y entre otras informaciones, la Alcaldía de Arauca convocará a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para el estudio de dos proyectos. El Consejo sesionará por ocho días para debatir dos proyectos presentados por la Secretaría de Hacienda. La Administración Municipal de Arauca convocará a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de la Capital Araucana para el estudio de dos proyectos. Así lo confirmó el Secretario de Hacienda Municipal. Nosotros aspiramos a llamar a Estras a más tardar mañana, porque en el caso de Hacienda tiene dos proyectos. Nosotros nos preocupa que hacia futuro hay una serie de demandas. Esa serie de demandas incita que para un buen manejo de sus finanzas del municipio vaya creando una reserva. Por eso uno de los proyectos es la creación del Fondo de Contingencias. Esa creación del Fondo de Contingencias lo que nos hace es, de los ingresos corrientes de libre destinación, separe una plática con el fin de atender potenciales contingencias, sobre todo demandas. Estas demandas tienen que, en primer lugar, que la defensa jurídica del municipio se fortalezca para poder superar todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, de conformidad con algunos conceptos de los abogados, pues nadie le garantiza a usted que todas las vayan a ganar. Entonces hay que ir creando el fondo, una reservita que es sano para las finanzas del municipio. El Secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Heriberto Villamizar, manifestó que también presentarán un proyecto a la modificación del Estatuto de Rentas. Adicionalmente, el otro proyecto es una modificación al Estatuto de Rentas en este sentido. La Cámara de Comercio nos ha invitado a que busquemos mecanismos de tal forma que Arauca sea atractivo para la inversión de nuevas empresas. Atendiendo eso, nosotros creemos que efectivamente aquí necesita la creación de unos incentivos y por eso se tiene pensado la creación de una zona franca, la creación de una zona económica especial y hacia ellos va encaminado a que aquellas empresas que se instalen en esa zona económica especial o en la zona franca y que generen un mínimo de empleos, ellos estarían accionerados en industria y comercio y en impuesto predial por cuatro años. El funcionario señaló que el Consejo de Arauca será convocado a sesiones extraordinarias por ocho días. Pues nosotros aspiramos que por siete u ocho días para que ese proyecto lo podamos compartir con todo mundo y miremos ideas, más ideas y si usted como comunidad tiene la intención, tiene otras ideas que enriquezcan ese proyecto, bienvenidas sean, la administración los escucha. En primer lugar, queremos dejar eso unas puertas abiertas para que tenga incentivo la gente de venir a invertir. En estos días encontraba yo a un señor venezolano que es experto en ganadería y en el cultivo de arroz y me decía algo que de pronto nosotros desconocemos. A diferencia de Casanare, las tierras araucanas son actas para el arroz porque un gran porcentaje de los abonos que utilizan allá en Casanare, aquí la tierra no necesitaría para eso, por lo tanto genera un ahorro en el cultivo de arroz. Ese tipo de situaciones fortalecen para que de pronto otras personas que tengan una visión diferente vengan y creen y generen empleo. Este beneficio va es siempre y cuando genere un mínimo de empleo. Al parecer el Consejo de Arauca será convocado a las sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre del presente año.